Música Fortalecer la actividad molusquera fue siempre la ruta de trabajo. Es una actividad que prácticamente la realizan las mujeres y no ha sido reconocida, no tenemos nuestros permisos, verdad, de extracción y es algo por lo que ahora estamos luchando. Agosto 2014, primera asamblea de la cooperativa de molusqueros de Chómez. 47 personas asociadas de 22 a 65 años, la mayoría mujeres. Hemos logrado reforestación de manglar, alternativas para dejar reposar nuestros manglares, limpieza de playas, programa carbono azul comunitario, foros y acciones de pesca responsable, proyecto productivo de soda en muelle de Chómez, visitas guiadas educativas, aprovechamiento participativo de los moluscos, alianzas con MINAE, Ministerio de Trabajo, INCOPESCA, INAMU, SINAC y organizaciones no gubernamentales. Marzo 2016, el presidente y la primera dama conocieron nuestro trabajo y mostraron interés en que nuestra actividad fuera reconocida. Para tener seguro social, acceso al crédito y al pleno goce de nuestros derechos. Yo tengo que caminar una hora de mi casa hasta la playa. Tengo que andar escarbando entre la ñanga, entre medio de zancudos y para qué le cuento cangrejos. Ha sido un proceso largo, pero con muchas enseñanzas. El reconocimiento de la actividad molusquera es ya una realidad, gracias al apoyo, aporte y sensibilidad de diversos actores. Somos mujeres y hombres felices de vivir en las costas, realizando actividades sostenibles que permanecen en el tiempo. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Administración Solís Rivera